Los Nus Ecken es propia del cantón de Zürich y lleva una masa amasada y luego tiene una cobertura en caliente. Lleva 150 gramos de harina, 70 gramos de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, 50 gramos de manteca. Eso se mezcla con las manos, primeramente, con suave mezclado. Para que la harina quede como si fuese semolada. Hay que trabajar con mucho cuidado para que no se aplaste. Por ejemplo, esta masa sirve muy bien para hacer galletitas. Por ejemplo, una de la masa lo puede hacer para tartas también o para masitas. Cuando la masa una vez ustedes la ven, como lo tengo ahora, que preso una sémola, se va agregando el huevo. Depende del tamaño del huevo, a veces hay que agregar un poquitito de líquido, puede ser leche o puede ser agua, pero depende del tamaño del huevo. Se empieza con dos dedos y se va haciendo como si fuera un batido. Nunca poner la mano entera. Y se va incorporando de a poco la harina. Por ejemplo, yo me doy cuenta que aquí falta un poquitito de líquido, entonces yo le voy a agregar un poquitito, un chorrito de agua. Entonces, si yo junto todo, hace que la masa tenga cierta consistencia para estirarla, y se ve, yo noto que está dura, entonces me queda la masa y me va a quedar una masa dura. Y así que va a quedar una masa muy, muy liviana. Y con las dos manos, en vez de ser amasado, es un juntado. Como tengo un molde rectangular, se debe hacer un rollito. Una azadera redonda se hace un rollito, y ese rectangular, un rollito. Se espolvorea con harina, y con el palo de amasar se la estira. Hay que estarla con mucho cuidado para que no se pegue. Y siempre ayudando con un poco de harina. Por eso en la mesa siempre debe haber un recipiente con harina. Se pone un poquito, con el molde se mide, sin apoyar para que no se ensucie. Y se sigue estirando. Ahora se doblen tres. Para que yo pueda levantar. Y así ya la puede levantar con mucha facilidad. Y lo pongo sobre el molde. No tiene que tener orilla. Entonces, lo que sobra se corta y se acomoda. Cuando, por ejemplo, con esta masa se quiere hacer unas masitas. Entonces, esta masa primero va a la heladera. Por si no, no se pueden cortar masitas. Al menos, como mínimo, media hora en la heladera. La masa hay que estirar bien, bien, bien pareja. Y queda una cosa así. Ahora hagan otra preparación. Ese primer va en caliente. Son 80 gramos de manteca. 80 gramos de azúcar. Y una cucharada de agua. Eso va al fuego. Se revuelve sobre el fuego. Hasta que está bien derretida la manteca. Pero que no hierva. Porque al llegarse eso a hervir, toma un color de caramelo. Entonces, después se endurece. No se puede hacer la cobertura. Esa es la consistencia que hay que tener. Sin hacerse caramelo. Con la manteca, el azúcar y una cucharada solamente de agua. A esa preparación se agrega los 100 gramos de nueces molidas, o ralladas más bien. Los 30 gramos de nueces picadas y una cascara de naranja abrillantada, cortada finamente. Y eso se mezcla. Y queda esta consistencia. No más blanda. Luego se cubre la masa con un dulce rojo. Puede ser frambuesa, de cerezas, de guindas, o cualquier clase de fruta de bosque. Generalmente en Suiza dan el nombre a las masitas donde el origen de las masitas. Como eso surgió en Zürich, entonces le dan Zürich Nuss Ecken. Esto, por ejemplo, se puede guardar también en el freezer. Cuando se puede en el freezer, se lo debe poner en algo acrílico. No se le pone bien acomodado ese freezer. Y quedan perfectos. Cuando se llega a poner en el freezer, no hay que dejarlos enfriar del todo. Sino que tienen que ser casi, casi tibios. Porque si no, quedan bizcochados. Sobre esos dulces se va poniendo la preparación de las nueces. No en un montón, sino repartiendo. Por ejemplo, si yo lo hubiera puesto todo en el centro, entonces, por ejemplo, al estirar se me estira el dulce. Entonces se pone repartido, así que tenga mucha facilidad de emparejar. Por ejemplo, él se puede guardar también en una lata. Y guarda más o menos unas dos semanas, lo puede, sin poner en la heladera. Así. Ese va el horno. El horno bien caliente. 15 a 20 minutos. Ahora voy a sacar la masa. Es el perfecto color que tiene que tener. Se deja enfriar un poco y luego se corta en cuadrados. Nunca con un cuchillo tentado, sino cuchillo liso. Se corta primero por la mitad. Bien derechito. Y luego en triángulos. ¿Cómo se hace en triángulos? Hacer el diez. Hay que tener mucho cuidado al cortarlos. Se separa bien las orillas. Soltar las orillas. Que no queden pegadas. Que no queden pegadas. Cuando yo estuve en Suiza y fuimos a un bar para tomar un café. Entonces, hay una bandeja a lo menos de 50 centímetros de largo, por unos 40. Lleno de masas. Entonces, yo dije a la señorita que me acompañaba, dice, tanta cosa. Dice, aquí es costumbre nuestra que cuando uno va a un bar, a un restaurante o algo, usa una buena cantidad que cada cual puede servirse lo que le agrada. No que uno tiene que comer todo. Pero hay una variación. Pero nada, nada de salado. Todo dulce. De chocolate o cualquiera. Masitas, tortas, lo que uno quiere. Y después acompañado siempre con una jarrita de crema. Si usted lo quiere rociar con crema, lo puede rociar con crema. Esta es la jarrita de café o té. Una cosa muy importante. Me impactó eso. Que en sí, poner todo un plato lleno. Que uno puede elegir las cosas que uno le agrada. Siempre un plato también se pone con algo, una pequeña, para que llame la atención. Una pequeña flor. Porque eso también da la sensación de cariño. Especialmente cuando hay una fiesta, cuando uno tiene una invitación. O si no, alguien lo quiere llevarla a un regalo para alguien. La próxima vez voy a hacer la demostración de masa de levadura. Demostrando las distintas formas de trenzas. Y con malificación práctica, la trenza rusa.